Bueno, Bioarte es una solución que estamos desarrollando para ayudar a las personas que están tratando lesiones musculoesqueléticas. Muchos de los pacientes que tienen una lesión musculoesquelética son tratados, pero esa información no se recolecta íntegramente. Entonces nuestra solución incorpora un dispositivo por una parte y por otra parte una herramienta tecnológica que es una aplicación que hace reportes, toma la información en tiempo real y dota al profesional del área de la salud de toda esta información que hoy día nos está reclamando y pudieras ayudar a llevar un tratamiento de mejor manera. Básicamente son dos aspectos fundamentales dentro de nuestra solución. Una es evaluar y la otra es retroalimentar. En el sentido de la evaluación, como decía Jan, permite ver toda esta información, analizarla y darle conclusiones a quien está tratando para ver si está recuperando, no se está recuperando, le cuesta hacer ejercicio, etc. Y por otra parte la retroalimentación que es muy importante para el paciente ya que él va a estar viendo semana a semana cómo se está recuperando pero también con una gráfica en tiempo real va a estar viendo su movimiento. Por lo tanto, esta parte es fundamental ya que el paciente se puede autocontrolar dentro de su tratamiento. Ya que estamos trabajando en algo tecnológico hemos tenido que ponerle mucho énfasis a la parte de hardware, de software. Hay mucho conocimiento técnico que hemos tenido que tener. Eso por un lado. Pero ha sido fundamental para nosotros contar con la colaboración de profesionales de otras áreas. Por sobre todo del área de la biomecánica, por sobre todo del área financiera, comercial, poder definir bien nuestro producto. El área de la mecatrónica nos apoyaron mucho para poder hacer nuestros prototipos. Y junto con esto, cómo hacer modelos de negocio, que nosotros como informáticos de rentes sabemos muchas cosas muy técnicas, la programación, metodología de desarrollo, etc. Pero nunca nos entramos mucho a un mundo que tiene que ver con un poco más como el marketing, incluso el prototipado. Entonces ha sido esencial ampliar nuestros conocimientos para llevar a cabo el proyecto. Y en uno de estos momentos nosotros conocimos la Fundación Innova y ellos nos apoyaron mucho con talleres para saber lo que es el Rocket Pitch, cómo postular bien, cómo hacer estos videos de un minuto, explicar una idea, el modelo de negocio, esta idea en general. Y bueno, con estos talleres, postulando, postulando, hasta que en un momento nos salió, ganamos el Pride. El paciente hoy día se va a beneficiar de tener un mejor entendimiento sobre cómo está llevándose a cabo su rehabilitación, cómo él está progresando, tener una retroalimentación, para que él sepa si está avanzando o no, cuánto está avanzando, nuestra aplicación muestra gráficamente ciertos elementos visuales que te van mostrando cómo va el avance, si estáis haciéndolo bien o no. Bueno, nosotros tenemos dos beneficios. Uno de ellos es quien trata estas lesiones musculosqueléticas, ya que va a tener un mejor control, mejor información acerca de cómo está hablando a los pacientes. Y otro de ellos es el mismo paciente, ya que va a saber semana a semana, sesión a sesión, cómo va evolucionando su proceso de recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias!